Hola amigos de youtube, aquí una vez más amigo Lucoded Bueno, vamos a ver lo que les había dicho El doncio de Cornets, que no se parece a nada, pero lo hice y lo tengo Igual no encontré ninguno en venta Y yo hice este Cerro de separar, uno que se tiene Miren, aquí está mi mono Es de igual papel Un poco de plastilina y Aluminio, alambre, perdón Les había dicho que había puesto los ojos blancos Y muchos me dijeron que estaba diabólico mi mono Ya está los pintados negros Y bueno, aquí están Sé que no se parecen mucho, pero bueno Le hice a Nintendo, aquí lo que tengo No he visto que nadie más tenga Y es el primero Eh, no vuela, por si se preguntan, no vuela Apenas lo capturé y lo lastimé de la ala Sí Se llama Marjorie Me dijo apenas cuando lo capturé Ahí tiene... está muy... Muy perverdezmo, no? Muy exhibicionista No, chicos Solo un video corto Espero les haya gustado Que a muchos no les guste mi mono Y donde sigue el Cornet Mi Pizzi Eso es todo Y chequen Próximos videos no tengo Pensado, solo unos encargados ahí de varitas Pero... a ver qué De cosas más, pues no tengo Eh, solo la Wizards Que tengo tiempo que les El Pitch the Screen Y es lo único Y una Germain Que les había dicho Que es de pared Se pegan a pared Pero no tengo pared Ahorita para pegarla Así que... Ahí lo veremos Bueno, chavos Eso es todo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!